Andrano Te voy a buscar el cozo Te voy a buscar el maíz Te voy a buscar el maíz, dale que te voy a buscar el maíz El arrado lo agarró Dale, dale No te salieres loca La segunda mano a mano muchacho Dale, dale el terreno Vamos loca vieja